Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más La boca del morro bosteza mi andar Rumbo a la salida del viejo San Juan El yunque tan listo le tira un mordisco A una nube flaca que intenta pasar Es un viejo apolo que nunca despega Parado en la tarde de un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Las siete clavadas acusa el reloj Y empieza el concierto de suelas en dos Me agobia la fila de carros parados Y un aire pesado me anuncia humedad Mientras que a mi lado desfila la gente Que asalta el condado un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Sobre Puerto Rico un sábado más Un sábado más, un sábado más Un sábado más, un sábado más Un sábado más, un sábado más